Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Antes de tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Gracias a tu fidelidad Quisiera decirte una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Fidelidad, incomparable, no hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias.